Integral de diferencial de x partido x por logaritmo neperiano de x. Puede ser inmediata, puede ser cambio de variable, puede ser por partes, puede ser racional. La racional es que tiene x, logaritmo neperiano cotangente tampoco. Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Nos vamos a Madrid. t es igual a logaritmo neperiano de x. Diferencial de t, 1 partido x, diferencial de x. Así que diferencial de x es x por diferencial de t. Y me queda integral de x por diferencial de t partido x por logaritmo neperiano, digo, por t. Se me simplifica x con x y me queda la integral de diferencial de t partido t. Y eso es logaritmo neperiano de t, ¿no? Y si sustituyo todo me queda logaritmo neperiano de logaritmo neperiano de x. ¿Cómo te ha quedado? Flipante. 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 Flipante.